Diccionario. Arroba diccionario. Armar es un verbo que se refiere al proceso de ensamblar o construir algo a partir de sus partes o componentes individuales. Este término se utiliza en diversos contextos, como en la fabricación de objetos, donde implica juntar piezas para formar un producto completo, o en el ámbito militar, donde puede referirse a equipar a una persona con armas. En un sentido más general, armar también puede significar preparar o disponer algo de manera que esté listo para su uso o funcionamiento. En todos los casos, armar implica una acción deliberada y organizada para conseguir un resultado funcional y coherente.